Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Tomb Raider Pandora's Box, un nivel de autor creado por Chris Neffeling en el que hicimos también una cosa de forma ilegal en este TRL, que en este caso fue conseguir la primera escopeta, porque lo que nosotros hicimos en primera instancia fue hacer un salto que no tiene nada que ver con lo que se hace en realidad. Hicimos esto, no coño, a ver, vale, con el motor no se puede hacerlo de agarrarte y subirte de golpe, nosotros hicimos esto, subir así, vale, este es el primer secreto por cierto, la escopeta esta, no, pero yo he cogido los tres secretos, no se como, pero a mi me suena haber cogido dos secretos nada más. Bueno, la forma legal, hay dos formas legales de hacer esto, una, vamos por este tejado de aquí arriba agarrándonos la pasarela de abajo, si hay una grieta invisible aquí, por eso no me di cuenta, no me di cuenta de que había una grieta invisible para llegar a la escopeta. Vale, esta es la primera forma legal de llegar a la escopeta, pero la forma más legal de llegar a la escopeta es agarrándonos a la grieta y girando desde ella a la derecha, sin más. Esta es la forma legal de llegar a la escopeta, gente, por aquí, por esta grieta invisible, por esta grieta invisible es como accederemos a la escopeta de forma legal. Ah, no, vale, sí que te obliga a subir al tejado, entonces, vale, nah, vale, entonces estoy subiéndote al tejado porque a partir de aquí no puedes seguir avanzando a la derecha. Bueno, aquí te frena la barandilla, así que sí que tenéis que subir al tejado. Lo ideal es subiros al tejado a media altura de la grieta invisible, así os evitáis tropezar con la barandilla, ¿vale? Subís al tejado, os desplazáis hacia la derecha, os tiráis el tejado y ya está, así cogéis la escopeta de forma legal, ¿vale? Así que nada, esto es el mini vídeo este en cuestión, es para mostraros nada más la única acción que no hicimos de forma legal en esta aventura. La recogida de la primera escopeta de un total de dos que contiene este nivel de autor, la segunda escopeta no sé dónde está, la segunda escopeta no la conseguí ni la conseguiremos, ¿vale? Solamente quería mostraros este progreso de forma legal, el conseguir la escopeta porque en la partida que nosotros hemos grabado, pues conseguimos la escopeta, sí, pero de forma ilegal y eso no me gusta una puta mierda. Espero que os haya gustado este mini vídeo, señoras y señores, espero que os haya divertido, que os haya entretenido y ahora sí, espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. A ver si hay suerte en futuros TRLs, no nos pasa que nos dejemos cosas por hacer, de forma legal, quiero decir. Esperemos que nuestra suerte cambie a partir de ahora porque últimamente estamos haciendo demasiadas cosas de forma ilegal sin querer en los niveles. Adiós. Adiós.